Anacaona Anacaona de la región primitiva Anacaona oí tu voz como lloró cuanto gimió Anacaona oí la voz de tu angustiado corazón tu libertad nunca llegó Anacaona india de raza cautiva Anacaona de la región primitiva Anacaona india india de raza cautiva y Anacaona de la región primitiva Anacaona Arendo y Anacaona india de raza cautiva alma de blanca paloma Anacaona Arendo y Anacaona pero india que muere llorando muere pero no perdona no perdona no Anacaona Arendo y Anacaona esa negra esa negra que es de raza noble y abatida pero que fue valentona Anacaona Anacaona Arendo y Anacaona en la región y Anacaona en la región 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 de la región en la región de la región en la región en la región de la región de la región y Anacaona Arendo y Anacaona y recordando recordando lo que pasó la tribu la tribu ya se enfodona Anacaona Arendo y Anacaona amén